Y bueno, le damos la bienvenida al señor Gerardo Piña Rosales, que el señor Rosales es el presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en los Estados Unidos, lo cual significa que ustedes son la cátedra, los que están analizando cuán bien nosotros, los hispanos parlantes, hablamos en los Estados Unidos y el que nos guía. Y por eso aquí tiene el libro, Hablando bien se entiende la gente. La primera pregunta que le quiero hacer es, los medios de comunicación en español en los Estados Unidos, ¿utilizamos el idioma correctamente? ¿Hablamos bien? ¿Hacemos buen trabajo? Yo creo que sí, que en general sí. Además, yo como llevo aquí en este país tantos años, he podido notar que ha habido una mejoría. ¿Por qué en un momento lo estábamos haciendo mal? Bueno, en un momento, digamos, la fuerza hispana en el país no era lo que es hoy. Hoy en día hablamos ya de 35, 40 millones de hispanos. Es decir, que el futuro del español está en Estados Unidos. ¿El futuro del español? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿No está en América Latina? Lo que quiero decir es que ya se está creando una variedad más del español. Hay un español de Puerto Rico, un español de cualquier país, de Colombia, etc. Y aquí lo que pasa es que hay gente de todo el mundo. Pero nosotros lo que buscamos ante todo en la academia es que haya un español internacional con el cual nos podamos entender todos. ¿Y usted no piensa que ese español internacional en este momento existe? ¿No lo piensa? Yo creo que estamos empezando ahora. Ese es, digamos, un siguiente paso. Eso llevará algunos años. Cuando usted me dice español internacional, ¿qué me quiere decir? Es decir, que hay que evitar siempre los regionalismos. Por ejemplo, si tengo una posibilidad para un público en general, me refiero, ¿no? De decir carro, ¿no? O de decir coche, pues ni uno ni otro, automóvil. Automóvil, ok. Entonces, para que todo el mundo entienda. Pero otra de las también de lo que hemos observado, la producción me dijo, es que usted consideraba que el Spanglish... Oígame, usted me perdona. Yo hablo Spanglish todo el tiempo y me confieso pecadora, excepto en el programa. Spanglish es tres en español, dos en inglés. Y usted dice que eso es terrible porque entonces no hablamos ni uno y el otro, lo cual es verdad. Bueno, en principio no es que digamos, y no soy yo tampoco, es en la academia, ¿no? Que el Spanglish sea terrible. Spanglish existe, es un fenómeno. Es un fenómeno natural. Pero usted considera que el que lo habla está destinado al fracaso, lo cual yo estoy de acuerdo con usted, porque no hablamos ni uno ni el otro. No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que lo importante es ser consciente de lo que se habla. Y normalmente la persona que utiliza el Spanglish, sin ser consciente de que lo está usando, ese es el que está destinado a los fracasos. No nosotros que podemos pasar al inglés y volver después al español, es lo que se llama el cambio de código. El cambio de código no es necesariamente el Spanglish. Ok, pero usted dice, no es verdad que, por lo menos en esta ciudad, o los hijos de los hispanos, los nacidos en Estados Unidos, pero que aprendieron español en la casa, son puros en ninguno de los dos. Cuando están delante de una persona que saben, que entienden ambos, entonces vamos al Spanglish. Pero es que la pureza no existe en las lenguas. Es decir, las lenguas son siempre unas mezclas, lo que se llama un mudejarismo cultural, el lingüístico. Es decir, que ahora lo que pasa es que en cuanto tenemos dos lenguas importantes, universales, como el español y el inglés, lo que se trata es que los chicos, los jóvenes, tengan acceso a la educación. No es un problema lingüístico, es un problema social, ante todo. Cuando estos chicos tengan acceso a la educación, desde luego el Spanglish disminuirá. Ahora que usted me dice, educación, el primer consejo que uno encuentra en la web de la Academia Norteamericana, en la cual usted preside, es que tenemos que aprender inglés, lo cual lo sabemos. Entonces, ustedes que son los guardianes del idioma en español en los Estados Unidos, están diciéndole a sus miembros, aprendan inglés. Explíqueme por qué. Porque se ha tratado de defender mucho al Spanglish, con la idea de que será la lengua del futuro, etc. Para nosotros eso es marginar realmente al hispano o al hispanounidense, que es un nuevo término que estamos utilizando ahora. Por lo menos nuestra academia trata de utilizar, no hablar tanto de latino o de hispano, sino de hispanounidense, para aquellas personas que son de origen hispano, que hablan español y que residen en Estados Unidos. Hispanounidense. Claro, yo creo que... Pero eso no es un nuevo término. Yo soy hispanounidense. Exactamente. Somos todos los que llevamos muchos años aquí. ¿Y es correcto ese vocablo? Acaba de salir un diccionario de americanismos. Hispanounidense. Exactamente. Somos hispanounidenses. Exactamente. Pero entonces aquellas personas que dicen, bueno, nosotros no somos latinos, somos hispanos, no somos hispanos, somos latinos. Bueno, son siempre cuestiones de tipo político, ¿no? Ah, sí. Claro. Hay una connotación política ahí. Explíqueme por qué. Es muy sencillo, es decir, sobre todo los políticos, digamos, que se llaman latinos y que no saben español, les interesa el término latino, porque no hace referencia a la lengua, una lengua que ya no domina. Pero les interesa el voto del hispano. Claro. Y entonces, ¿pero por qué alguien se siente molesto u ofendido porque le decamos latinos y no hispano o viceversa? Bueno, yo creo que es una cuestión simplemente lingüística. No creo que se sienta uno ofendido, ¿no? Simplemente si tú te refieres a la lengua como identidad, entonces lo lógico sería hispano, puesto que la lengua que nos aúna es el español. Latinos somos todos, por supuesto. Pero los portugueses también y los italianos también. ¿Usted considera que entonces el español que nosotros hablamos ahora se va a poder mantener en los Estados Unidos por los próximos 50, 100 años? Sin ninguna duda. No va a desaparecer el idioma. En absoluto. ¿Por qué usted está tan convencido de eso? Bueno, en parte, no solamente por el número, el número enorme, somos el segundo país después de México. Bueno, somos la primera minoría. Claro. Somos casi el 15% de la población y somos cerca de 50 millones. Además, en un mundo como el nuestro, de globalización, no es como antes. Es decir, hay un continuo ir y venir, ¿no? Y eso yo creo que son como inyecciones a la lengua. Pero, ¿qué pasa, profesor? Que otras minorías que vinieron a este país se integraron y su lengua desapareció eventualmente. ¿Por qué usted considera que eso no va a pasar con nosotros? Yo creo que eso no va a pasar, sobre todo, sobre todo, yo no sé por qué, eso sería muy difícil, ¿no? Explicarlo, el español o el hispano se aferra a su lengua y a su cultura como un clavo ardiendo. No hay que olvidar que la primera lengua que se habló, la primera lengua europea que se habló en Estados Unidos, no fue el inglés, fue el español. Es decir, el hispano no ha sido nunca extranjero en esta tierra. Bueno, sí, claro, el pozo es que las épocas cambian. ¿Y qué piensa usted de esos grupos que hay ahora bastante fuerte que quieren hacer el inglés, el idioma oficial de la nación, o por lo menos del Estado, y entonces no publicar ninguna información gubernamental en español? ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso sencillamente que están abocados al fracaso. Primero, en la Constitución no se dice absolutamente nada de las lenguas. Se podría haber sido el alemán en una época y tal, y sin embargo nunca, nunca se legalizó, por decirlo así. Sí, los movimientos hispanófobos, que esos son, como en el inglés o en el inglés... Hispanófobos. Exactamente. Hispanófobos. Pero que utilizan realmente la lengua como un pretexto. Ah, porque hay otra agenda escondida. Claro, claro. ¿Cuál es esa agenda escondida? Es obviamente la amenaza que sienten de esta gran migración hispana, que no es cuestión ya tanto del trabajo, sino que de alguna manera van a corroer lo que mucha gente considera como... Los valores norteamericanos. Exactamente. Y que nosotros lo que venimos es a corromper esos valores porque llegamos tarde, manejamos mal, hablamos muy alto. Exactamente. ¿No es así? Eso es. Entonces no es tanto el idioma, sino lo que hay por abajo. Dígame, yo sé que usted se va a presentar en la Feria del Libro de Miami, ya dije que esto es uno hablando bien, se entiende la gente, donde es los consejos para mejorar su español. Señor, me lo voy a leer. Y sé que hay dos libros más que usted también quiere presentar. Póngamelo en pantalla, señor director, para ver. Esta es la antología. Gabriela Mistral, chilena, uno de los premios Nobel de Literatura. Y Neruda, otro de ellos. Dígame. Pues son dos antologías que las publica realmente Santillana, pero detrás de todo esto está la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pues le agradezco muchísimo. Ahí está. Yo sé que usted se va a presentar en esta semana en la Feria del Libro. Exactamente. Y bueno, me gustaría que nos estuviera mirando muy de cerca este programa y me escriba cuándo es que cometemos un anglicismo, ¿correcto? No, no, esto lo hace muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Un anglicismo o cuando no estamos coordinando bien los verbos con el número y el género? No, además, bueno, es que no puedo seguir, pero en particular si hubiera pensado que los andaluces, ¿no? Y los cubanos en general tienen una relación muy especial con la lengua, una relación lúdica. Jugamos con la lengua. Bueno, es que cuando yo era pequeña mi padre me hacía repetir R con R cigarro y R con R barril, ¿no? Y yo hago lo mismo con mis hijas para que el R no se pierda. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por su trabajo. Gracias a ti. Ya regreso. Gracias.